Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Los terceros años de bachillerato prometen respetar y defender la constitución y demás leyes de la República del Ecuador Y así lo hacen que la patria y las autoridades de la institución os premie en caso contrario ella os demanda que la patria y las autoridades y las 11 han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar entre gimnasia entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles que es el corazón son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor son como palomas mensajeras que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor en calidad de bachiller general prometo respetar y defender la constitución y más leyes de la república y cumplir fielmente las obligaciones de verdaderos ecuatorianos si así lo hacen la patria y la unidad educativa sabrán premiarlos caso contrario ellas los demandarán y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón las quisiera detener el corazón el corazón el corazón es el corazón es al el corazón aunque no estén aquí yo les llevo en mi corazón y espero que siempre puedan estar para mí gracias a ustedes estoy aquí y esto es por ustedes y ya sólo es les quiero mucho y Sheila pues te hizo lo mejor este es un paso el primer paso de una de las metas y espero que sigas y continúes como eres hasta ahora eso todo lo mejor y felicidades pues desearte lo mejor en este que es tu día especial que siempre lo vas a recordar y recuerda que este esfuerzo es tanto de tus padres y también como de tu y te deseo lo mejor de hoy en adelante y muchos éxitos para ti te quiero mucho y espero verte en un futuro una jovencita profesional felicidades gracias